¿Hola? ¿Sí? ¿Corea del Norte? Soy de Corea del Sur. ¿Hay buena señal? ¿Se escucha bien? Así fue la primera llamada entre las dos Coreas luego de 13 meses de desconexión. En junio de 2020, Corea del Norte se había enojado porque refugiados norcoreanos que viven en Corea del Sur enviaban constantemente folletos propagandísticos hacia el norte, folletos que hablaban mal de Kim Jong-un y de su régimen. Así que el norte se hartó y declaró a Corea del Sur como enemigo. Y la oficina de enlace ubicada en Corea del Norte, oficina que Corea del Sur le había construido, lo hizo explotar. No es la primera vez que cortan relaciones. Al parecer Corea del Norte por algún motivo ahora cambió de opinión y quiere llevarse mejor con el sur. El tema es que el mes que viene está previsto que Corea del Sur tenga ensayos militares con Estados Unidos y en el pasado, una vez, Corea del Norte se había enojado por el mismo tema y había cortado relación con el sur. Espero que esta vez no se enoje de vuelta y puedan llegar a realizar una nueva cumbre entre los dos países para retomar el diálogo y llegar algún día a la paz.